Hemos tenido aquí en la Comisión de Justicia Plural al Fiscal General del Estado, el compañero, el doctor Juan Lanchipa Ponce, a objeto de que responda a un cuestionario que se le ha hecho, justamente en esta sala, se le ha hecho 10 preguntas, las cuales él ha respondido a las 10 preguntas que se le ha hecho y el motivo de la conferencia de la petición de Informe Fiscal General del Estado fue motivado a falta de la atención de que en las fiscalías departamentales no nos dan estas respuestas. Es por eso que en reiterativas veces se le ha pedido estos pies a nuestra fiscal departamental y caso contrario siempre nos ha mandado al MAE, que es el Fiscal General, y gracias a eso lo hemos tenido aquí en esta comisión, agradeciéndole su presencia y haciéndonos las respuestas correspondientes. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poder entrar con más detalle y fiscalizar a diferentes entidades públicas, porque la verdad me apena mucho decirles esto, de que en todas las denuncias que han venido, lo más fuerte han sido las denuncias a los ESLINs, que eso depende directamente de la Alcaldía de Cochabanda. También reiterarles que también se le ha hecho las peticiones de informes escritos a la Alcaldía, a la cabeza de su alcalde, Manfred Reyes Viña, y tampoco hemos tenido las respuestas. La verdad, esto preocupa a la población, porque no se puede tener un funcionario público que esté podiendo transar con la víctima en caso de violencia y abuso sexual. Es algo terrible y la verdad es que con esto vamos a tener que priorizar un poco más en el tema del quiso del departamento de Cochabanda.